Buenas noches, les salvo a gofrodo cítico Caspa Bastón de la cultura y la moralidad de este país. El golpe ha sido bajo, testicularse, la persecución política contra el Centro Democrático a Grecia, y esta vez desde los Estados Unidos. A veces hasta me dan ganas de decir que estas son cosas del imperialismo, pero en nosotros el único imperialismo que reconocemos es el de la ley, siempre y cuando sea nuestra ley la que nos favorece. Faltaba más, carajo. Si estoy hablando del atroce encarcelamiento en Miami de alguien que más bien es un buen muchacho, el propio divino niño, Andrés Felipe Arias, este ser angelical, este ser afín, está amasado y encadenado como cualquier Simón Trinidad, que dice que condenaba 17 años de prisión en Colombia por los jueces santistas, por los espirros de Iván Cepeda. ¿Qué justicia es esta que desconoce las tradiciones jurídicas de proteger a la gente blanca y hojiclara? Además el doctor Arias lo único que hizo fue conducir unos pesitos a las arcas de la gente de bien para fortalecer el negocio agrario. Si Arias no le da esa plata de agroingreso seguro a la gente de bien, que la sabe manejar, los miles de millones de pesos se habrían terminado en las manos de la parques o de santos que viene siendo la misma pendejada. Si lo llegan a extraditar, haremos una manifestación monumental en el 20 de julio de Bogotá. Encarcelar al divino niño es como aprisionar nuestra fe en la patria, en el negocio. Que liberen ya al querubín y que lo dejen surfear tranquilo en las aguas de la florida. Divino niño, dueño de mi corazón y de mi vida, llego hasta ti lleno de esperanza. Quiero pedirte los abundantes bienes que derramas sobre tus fieles devotos, los que tus bracitos abiertos reparten con amor y felicidad solo a los de la clase dominante como debe ser, carajo. Buenas noches.